Y se te mete el diablo Agarras dos cuchillos en tu desesperación Le das uno a cada uno de tus hijos Y les dices sabiamente Mátense cabrones, mátense Oh ma pues es que Cállate los hijos ya Ya me cansé de estarles hablando Que no se estén apurriando No lo quieres cabrón, es tu hermano Oh ma pues es que Cállate, mátalo, ándale De una vez yo lo agarro Mátalo cabrón Que este sea tu regalo Merry Christmas Ya te desquicias